¡No es momento de estar relajados! ¡Tenemos que hacer algo! Algo ya viene, algo ya fecha, algo parece muy extraño Siembra discordia, quiere asustar, susurra en tu oreja, te haré daño Vienen de fuera, se acercan cuernos y alas despliegan Pueden destruir nuestra sociedad Van a robarnos saqueando, invadirán nuestro gran pueblo Les vas a dejar que lo hagan así, ganar o perder, depende de ti Nervios, nervios, mucha tensión, huele muy mal y yo no he sido No razonemos, hay que actuar, te van a pillar desprevenido No, 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 a mí, a mí, no, 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 a mí, a mí Hoy tenemos que luchar, por tu bien lo harás Hay que hacerlo por orgullo Más, cuántos más mejor No es ningún error Si unidos lo gritamos Y cuando ya no nos quede nada A formar más barricadas Avanzarles las miradas Y aunque piensen que nos pueden vencer Grita conmigo sin temor ¿Os van a ganar? ¿Os van a ganar? Mira el maíz Tiene buen color ¿Te gusta perder? Me llamo Rob No, 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 a mí, a mí, no, 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 a mí, a mí, no No, no, Amino, no, no, Amino, no, no, Amino Ami, Amino